Hola amigos de Radio Concierto, soy Cristina Rosenvinge y os deseo un bonito día, bonita tarde, bonita noche allá donde estéis o con quien estéis. Estamos aquí con Cristina Rosenvinge, seguro que la conocen por Cristina y los subterráneos. Van a estar cerrando su gira de los 30 años de que me parta un rayo en un show increíble en el Teatro Municipal el próximo domingo 13 de octubre. Ya no queda nada, Cristina. Estamos a la primavera de Chile. Allá hace calor, ¿o no? En Madrid. Aquí todavía hace calor, sí, porque estamos todavía en la cola del verano casi. Empezando otoño, pero todavía un poco verano. Oye, quería que partíamos conversando un poco del disco. Son 30 años de que me parta un rayo. Que es un disco que marco generaciones, tiene canciones que han marcado relaciones de pareja, de amistad también. Entonces quiero saber cómo ves tú en retrospectiva estos 30 años del disco. Bueno, para mí es toda una sorpresa que el disco se haya convertido en un clásico y que siga tan vivo. Es una cosa impresionante porque después de este disco es hecho como 12 o 13 más, ¿sabes? Pero que me parta un rayo tiene un aura especial y sigue muy vivo y efectivamente se ha convertido en un clásico que pasa de generación en generación. Eso es un gran orgullo para mí. Sobre todo porque hice esas canciones cuando ni siquiera sabía que se iban a grabar, ¿sabes? O sea, están hechas desde un sitio muy honesto, ¿no? Porque era lo que yo sentía y lo que quería hacer, pero no tenía ni idea si iba a ir a algún sitio con eso. Oye, ¿y cómo te marcó el disco a ti, a nivel personal? Porque me imagino que cambiaron muchas cosas en tu vida desde que escribiste esas canciones, desde que lanzaste el disco hasta el día de hoy. Sí, sí, sí. Antes de este disco yo estaba en un dúo, en Álex y Cristina. En Álex y Cristina yo también componía, pero sobre todo hacía melodías y letras. No hacía la música todavía. Así que cuando hice que me parta un rayo y se convirtió en este éxito transatlántico además, no solo en España sino allá también, pues fue de alguna forma bautizo. Y después de esto ya la decisión de dedicarme a la música profesionalmente ya pues estaba tomada, ¿no? Porque ya estaba claro que se podía considerar una profesión, no solamente una locura de juventud, ¿no? Ya además que eres una mujer que lleva años viviendo de la música, leí por ahí que habías criado a tus hijos también, o sea, no es como otra gente que de repente hace música y hace otras cosas en paralelo. ¿Tú te has dedicado a esto al 100%? Totalmente. O sea, he hecho música desde sitios distintos también. Ahora, por ejemplo, voy a ir a México porque se estrena una película donde he hecho la música y es música instrumental. O sea, que he hecho muchas cosas distintas dentro de la música. También el último proyecto era un proyecto que empezó como una obra de teatro donde adapté los versos de Saffo a forma de canción pop. He hecho muchas cosas distintas, pero siempre sacando cada tres años, tres, cuatro años como máximo, un disco nuevo con mi material nuevo. O sea, que desde que me parto un rayo no se ha interrumpido esto, ¿no? Claro, sigue todo el rato. Estamos conversando con Cristina Rosenvinge, se viene a presentar para celebrar los 30 años de que me parto un rayo. De hecho, este es el cierre de la gira, ya vamos a estar hablando un poquitito de eso. Pero antes te quería preguntar también algo acerca del disco, porque a mí, personal, que yo crecí con este disco, me pasó que este disco también tiene, más allá de que tenga balada, cierto y todo, pero tiene un espíritu como rockero que declara ciertos statements a nivel de femineidad. Siento que como que pone un papel de la mujer, así como decir, aquí estoy yo, yo soy independiente, yo puedo hacer lo que quiera, desde, dile a papá que me voy de la ciudad y como que dile a chicos que no voy a volver, como que esto es lo que yo quiero hacer y punto. Te pasa que ese discurso, ese statement a nivel femenino, sigue teniendo sentido hoy en día, hizo o generó algún tipo de cambio a nivel social, mujeres que quizás se acercaron a ti en ese minuto y te decían, ¿sabes que yo sentí este disco como muy propio o me hizo muchísimo sentido? Sí, sí, sí. A lo largo de los años, muchísimas mujeres se han acercado y me han dicho que para ellas este disco fue una forma de, un afianzamiento de algo que ellas sentían también, que era que querían tener una vida independiente, no solo centrada o basada en el matrimonio y en tener hijos, sino que querían tener su propia vida profesional y no querían estar subordinadas a nadie, ¿no? Es verdad que esto me lo han dicho muchas mujeres, pero sobre todo lo que más ilusión me hace también es que muchas mujeres me han dicho que habían decidido coger la guitarra y tocar porque habían visto un modelo posible, ¿no? Era algo que solamente se veía hacer a los chicos y de repente cuando aparecí yo cantando en primera persona historias muy femeninas, pero también feministas, pues hubo muchas mujeres que se vieron con fuerzas para hacer lo mismo, ¿no? Claro, y en esa época no habían tantas bandas que tuvieran una frontwoman con puros hombres dentro del resto de la banda. Marcaste como un precedente en su minuto. Sí, yo no era consciente de que lo estaba haciendo, si te digo la verdad. O sea, yo tenía algún referente, tenía los Pretenders con Chrissy Hine, Bucky Smith también, pero realmente es verdad que... Shooks and the Banshees también, ¿no? En Inglaterra. Pero en el mundo de rock en español no había mujeres, sobre todo en el mainstream, sí que había en el underground algunas, ¿no? Antes de mí estuvieron en España Mercedes Ferrer, por ejemplo, y Aurora Beltrán con un grupo que se llamaba Los Taures Zurdos. Pero no era normal que hubiera una mujer componiendo y que fuera su discurso el predominante. Eso era... Había mujeres en las bandas, pero no eran las líderes de las bandas, ¿no? Claro. Oye, ¿y en qué banda hoy día ves esa actitud rockera femenina que tú dices, no, destaco a esta banda porque realmente me gusta y siento que tiene ese componente? Bueno, ahora mismo ya hay muchísimas bandas de mujeres y también muchos proyectos femeninos con muchísima personalidad. Ya hay muchísimas. Ya no es algo tan excepcional. Sigue habiendo mayoría de... Sobre todo en el tema bandas, sigue habiendo una mayoría aplastante de hombres, pero ya se acerca, yo te diría, a un 25% la presencia femenina. Ya no es tan inusual. Claro. Y cualquier mujer que cante en primera persona, pues canta su propia experiencia. Seguimos conversando con Cristina Rosenvinges. Se va a estar presentando en el Teatro Municipal, celebrando los 30 años de que me parta un rayo, lo decíamos, un disco que ha marcado generaciones. Para la gente que la quiere ir a ver, es el domingo 13 de octubre, Teatro Municipal, un lugar además imperdible, y las entradas están a través de Punto Ticket. El año pasado estuviste en Rock en Conce. Vi ahí algunas imágenes de tu presentación, tremenda convocatoria. Bueno, fue increíble, increíble. Además tocamos dos veces porque hubo problemas, hubo problemas de lluvia y todo esto. Al final, bueno, hubo también unas colas increíbles de gente, no conseguía entrar todo el mundo que quería entrar. Entonces tocamos un día y tocamos al día siguiente otra vez. Tocamos dentro del teatro y todos los que no pudieron verlo en el teatro, pues lo hicimos también al día siguiente. Al aire libre, pero como sorpresa, además, sin anunciarlo. Oye, y ahí aprovechaste también con la banda de recorrer algunos lugares del sur, vi por ahí, te paseaste. Queremos saber, porque has venido muchas veces a Chile, ¿por qué fue Chile el lugar elegido para cerrar esta gira tan importante? Bueno, realmente se cierra con uno en Lima, otro en Santiago de Chile y otro en Medellín. Y bueno, es que Chile, o sea, la razón para volver, porque este concepto lo hemos hecho varias veces allá, es porque la relación con el público allá es más intensa que en ningún otro sitio. He tocado, en Chile he tocado este disco más que en ningún otro sitio. ¿En serio? Más que en España, sí. No, no te creo. Sí, 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 sí. Es un disco chileno. Para mí, si me parto un rayo, es un disco chileno. Excelente. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de Chile cuando vienes? ¿Qué es lo que te gusta comer o visitar? Bueno, me encanta la naturaleza también. Últimamente me he aficionado mucho a recorrer la Patagonia y estoy intentando siempre que puedo escaparme y recorrer esos paisajes maravillosos. Y me gusta, bueno, que ya he estado mucho tiempo, ya tengo amigos. También están haciendo un documental sobre esta gira, que se llama Después del Rayo. Esto va a estar luego en un documental que, bueno, todavía está montándose, pero lo podéis ver dentro de muy poco. Oye, efectivamente tienes muchos amigos chilenos. De hecho, hiciste una colaboración con Alex Sambanter también. Sí, efectivamente, con Alex Sambanter hice una colaboración. Hace tiempo hice con Fernando Milagros, con la de Alex Sambanter, es preciosa. Y tengo pendiente de seguir este camino de las colaboraciones. Tengo buena relación con varios artistas de allí. O sea, os daré la sorpresa dentro de poco. Oye, ¿y has aprendido a decir alguna palabra como típica chilena cuando viene? Mira, el acento chileno es muy difícil de reproducir. ¿Sabes? Lo único que podemos decir todos cuando llegamos es cachay. Pero realmente el acento chileno es muy peculiar y muy difícil de reproducir. Todo el mundo dice que hablamos demasiado rápido. Y yo encuentro que los españoles hablan rapidísimo también. Ah, los españoles hablan rapidísimo también. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo se viene este show en el Teatro Municipal? ¿Cómo se viene el cierre de esta gira? Y también quiero saber cuál es tu canción favorita del disco y cuál es la que más te gusta cantar en vivo. Que yo sé que para los artistas son siempre dos cosas muy distintas. Pues se va cambiando de una gira a otra. Pero la que más me gusta ahora mismo es Mil Pedazos, sobre todo porque la toco en otra versión distinta. La estuve tocando sola con la guitarra una temporada. La cambié de tono y le hice cómo te lo arreglo. Y esa canción es la que más disfruto. Todavía me emociona mucho. ¿Y esa la disfrutas tanto en vivo como en estudio? ¿Han pasado? Es que no he grabado la nueva versión. De hecho, sí, debería grabarla porque es una versión muy bonita. No, no es lo mismo el estudio. El estudio es mucho más frío. El vivo es muchísimo más bonito. Y esa conexión con el público siempre es especial. Oye, y además el Teatro Municipal es un lugar precioso. Para nosotros es un lugar, un recinto muy especial acá en Chile. Así que nada, espero que este show esté lleno de magia, Cristina. Vamos a estar ahí también acompañándote. Y obviamente quiero dejarte el micrófono para que dejes a todos los auditores de Radio Concierto invitados a este tremendo, tremendo show. Pues queridos amigos de Radio Concierto, soy Cristina Rosentín. 13 de octubre voy a estar tocando que me parta un radio como cierre de gira ahí en el Teatro Municipal. Y va a ser una ocasión muy especial para que nos encontremos y disfrutemos de estas canciones que no mueren nunca. Todos invitados entonces. Entonces, oye Cristina, un millón de gracias, un gusto en conocerte, un placer. Y nada, vamos a estar ahí el 13 de octubre para verte en vivo. Claro que sí, nos vemos muy prontito. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.